Hola 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 Cuidado Llegó un marcado Loco, loco, loco Te parece que te quiero besar pa' mañana esta vez Tocame, tiana, mira Me estoy quemando por dentro Cosita buena Que llamen a los bomberos Te parece que te quiero apretar pa' mañana esta vez Que tú me pones la cabeza mala, mala, mala Y hace rato que te veo y me despiertas tantas ganas Te parece que te quiero apretar pa' mañana esta vez Quiero jugarme contigo esta noche Quiero perderme a tu lado Y que sea una locura Vente conmigo Vente conmigo, que te deseo Vente conmigo, que te deseo Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ahí Ahí Gracias por ver el video.